Adiós, amor. Adiós. Pero me hablas. Sí. ¿Anotaste mi número? Sí. ¿Y sabes marcar? Sí, es 01 y... Y desde el 17 de noviembre, la nueva clave de larga distancia. Marca 01 y la nueva clave y luego el número local. Lo nuevo es la clave. Díselo a todos. Comisión Federal de Telecomunicaciones, SCP. Infórmate. Lo traigo marcando la clave. Adiós.